La Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palaciego continúa desarrollando en estos días algunas de las actividades contempladas en la programación de las Jornadas de Salud 2022 que tuvieron que ser aplazadas en su día como consecuencia de las lluvias. Esta mañana, con una climatología estupenda, tocaba la ruta de senderismo hacia el humedal Cerro de las Cigüeñas. Se trata de una actividad que ha contado con la participación de unas 80 personas, miembros de las diferentes asociaciones y colectivos sociosanitarios de nuestra localidad, incluyendo también los dos centros de participación activa de mayores. El recorrido, al que se sumaba la Delegada Municipal de Sanidad y Consumo, Carmen María Molina, se iniciaba en las inmediaciones del CTA, junto al Mirador Torre del Agua, donde está instalado, por cierto, el panel informativo sobre la ruta al humedal Cerro de las Cigüeñas. Esta señalización, recordemos, fue colocada a finales del pasado mes de marzo por la citada Delegación, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos toda la información relativa a la ruta de senderismo en cuestión. Una vez han llegado al espacio natural protegido, los participantes han procedido a la plantación de varios árboles de diferentes especies, acebuches, pinos y algarrobos. Cada asociación ha plantado uno como símbolo de vida y protección a nuestro medio ambiente y nuestro entorno natural. También allí han tomado un aperitivo a base de frutas, plátano, pera y naranja, junto a barritas energéticas, para recuperar fuerzas y afrontar con garantía el camino de regreso a los palacios y Villafranca. Cabe recordar que han sido tres las rutas propuestas desde Sanidad y Consumo a la población en general e incluidas como visitas guiadas en la programación conmemorativa del Día Mundial de la Salud 2022. Con el fin de ofrecer mayor información de las mismas, se procedió a la colocación de paneles indicativos en los puntos de salida de cada recorrido. De esta manera, hay un panel en el Polideportivo Municipal para dirigirse al pantano, otra ruta de senderismo hacia la Mejorada o Lago de Diego Puerta, que cuenta con su señalización inicial a las puertas del Parque de los Hermanamientos, y la última del Cerro de la Cigua Cueñas, que tiene ubicado su panel informativo en la fachada del edificio del CTA, como se indicaba anteriormente. Todas ellas incluyen la longitud del trazado, su dificultad, la duración en la que se realiza la ruta y una breve reseña de lo que se podrá encontrar en cada paraje natural. De esta manera, estos tres itinerarios ya cuentan con información disponible para que la población puedan realizarla con mayor facilidad. El objetivo es seguir fomentando una vida sana y saludable, donde se incluya el ejercicio físico y a la vez se descarte el sedentarismo, potenciando al mismo tiempo el conocimiento y disfrute de nuestro entorno natural.